Muy buenas amigos de YouTube En esta oportunidad les enseñare Como hacer un violín de cartón Completamente de cartón Como pueden ver No utilizaremos muchos materiales Porque lo único que vamos a hacer es mucho cartón Los materiales que utilizaremos serán una borra Un lápiz Un viturín Una tijera Hilo Silicón Líquido Cartón Reciclado O sea donde lo puedan conseguir Pintura Del color de su preferencia O con estos colores que fue que pintamos El violín En la segunda parte del video Les enseñare como hacer el violín Esto solo era el inicio Así que like y suscríbanse Por favor se los ha agradado